Gran misión Transporte Venezuela, seguimos avanzando. Para que nuestro gobierno revolucionario, compre los repuestos para los vehículos, compre los repuestos para las motos, para los autobuses, compre la medicina, compre la alimentación. Nosotros no queremos migaja de nadie. Aquí lo que está en juego en este momento, compatriotas, es la patria de Venezuela. Nosotros nos estamos jugando del destino de nuestra patria. Estamos en el momento de las judiciales políticas, camaradas. Aquí se tiene que acabar el doble discurso. Nosotros sabemos todos los esfuerzos que está haciendo nuestro gobierno bolivariano para mantener la paz. Diciendo que había nacido un segundo Jesucristo cuando Bolívar nació. Venezuela pego un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Y la Venezuela, mi patria tía, que la libertó mi hermano juez y con Bolívar. Y la Venezuela, mi patria tía. Aquí estamos nosotros, resueltos a ser libres. Continuar la lucha de Bolívar. La lucha de Zamora. La lucha de Cipriano Castro. La lucha con nuestro hermano transportista Nicolás Maduro. Gran misión Transporte Venezuela. Seguimos avanzando.